Lili Tellez dice que no hay más hipócrita que haya estado al frente del gobierno que AMLO. Híjole, Lili Tellez, búsquenle la lengua en el suelo a Lili Tellez, por favor. Yo estuve denunciando, respondo con toda claridad, nada más no vuelva aquí a acercarse a este lugar como lo hizo la otra vez. Yo siempre estuve denunciando. El primer reportaje que se hizo en Televisión Nacional Abierta en este país, lo hice yo en el 98, sobre los narcotraficantes. Era un escándalo que se presentara abiertamente. Todos los sexenios, desde que tengo 10, desde que tenía 17 años, yo he estado denunciando la inseguridad. Con nombre y apellido. Por eso le creí a Andrés Manuel López Obrador y le acepté cuando me invitó a ser candidata porque prometió que iba a haber paz. Y por eso los mandé a la fregada a todos ustedes y al presidente, porque trajo muerte, más muerte en lugar de traer paz. Se los repito, ustedes son el brazo político del...